Estaríamos mucho más contentos con la victoria, no pudo ser. Pero yo me voy conforme porque el equipo ha trabajado mucho, ha trabajado bastante bien. Sobre todo que adelante teníamos un muy buen equipo de fútbol con un potencial importante. Tal vez nos ha faltado un poquito más de claridad en ataque, haber tenido más situaciones de gol. Pero bueno, el partido se presentó de esa manera, era difícil romper sobre todo la disposición que teníamos en defensa y sobre todo porque, bueno, teníamos algunos pequeños inconvenientes sobre todo cuando recuperábamos la pelota demasiado atrás. Estoy contento también porque hemos hecho un gran trabajo en todo lo que sea recuperación y presión. Hemos aglomerado que nos retiramos en una paráporica de límite sobre la píeza y el defensa de los equipados. No digo que no hemos sufrido en defensa, pero hemos controlado bastante bien. Y me da la sensación que la situación más clara la hemos tenido nosotros, ha sido una pena. Sí, pero bueno, estamos hoy en la pelea. Pero no, estamos aún así. No, mucho más. Gracias.